Muy buenas tardes, vamos a dar inicio al acta de fallo correspondiente a la Administración Pública Nacional 1.5.8.0.9.3.0.9.4.8.0.1.202, relativo a conservación periódica de trabajos de carpetas parques de la energía tensa, con una meta de 10.6 kilómetros, el kilómetro 11.6 kilómetros, el kilómetro 22.0 de la carretera de la de Bielma Garjos, Ruta 2.45, Trabajo de Bielma Garjos, en el Estado de San Cataluro. Vamos a dar lectura al acta elaborada para determinar la comunicación de esta licitación. En la ciudad de Bielma Garjos, son las 12 horas del día 25 de febrero de 2022, de acuerdo con la cita notificada, a los licitantes que el acto se les da el 20 de enero de 2022, se acudió el acta de consultación de propiedades de las instituciones, y al oficio 043 de octubre de febrero, a la comisión de la Secretaría se reunieron las artesancias físicas, morales y seguros públicos, y los nombres caros de las primas y primas de la final de la presente año. Preside el acto, el ingeniero Fernando Cartón Asís, su director de obras, en representación de los ingenieros, de manera imprimida al director general, actuando en nombre de las instituciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Asimismo, también, una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa, cualitativa, las proposiciones recibidas por fondos de interés de informaciones agradecidos en la base 4 y 5 de la Constitución de la Constitución, el resultado de la cual, la proposición que nos dio por ejemplo legales, técnicos y económicos, el Estado de Comunicaciones y el Estado de Comunicaciones, y fuera su bien su más baja, la presentada por, de relación de S.A.S.B., contamos el acto, el contrato de precios unitario 1 de 1231 CBA 209, donde uso 0 de 22, por ejemplo, la inversión pública, por considerar que su compromiso con un monte de $17.315.865.22, en el gobierno de un seguro que no llevó a ser por llegado, garantiza a su CBA 209, donde uso un compromiso de los trabajos con un plazo de $17.72 de la nueva de las que más se inicia en el 7 de marzo del millón de febrero, la presenta el acto de efecto para la composición de Asimismo de Ciudad de Comunicaciones y Información y Formal, que se compromete y identifica, aceptar acoso y la excepción, con prueba que recibe a su opinión sobre cumplimiento de los debilitros, Vizcales, Interésial, Opinión sobre cumplimiento de la obligación de la Secretaría de Comunicaciones y presentar la administración bajo la autoridad, Recible, reállamos, conzel mis dos artículos 40 y 21 de la ley general Dance de zittenas en las actividades. Asimismo, firmar el pacto adhesivo en sus anexas a las 14 de la mañana se дня 8 del mes de marzo del año 2022, la UFSC tipo de correspondencia del pacto de estitulación y la 6.1 Por el año 2013. Además de eso, lo legalmente García y el anticipo dentro de los 15 días naturales siguientes a las fechas de presencia sepaño, que se ha pagado en el trono de la cuenta que el profesor Cristiano Caraballo ya por lo tanto asignan las garantías correspondientes. Para los pases aquí en el presidente de los legales correspondientes a los que nos lo firman en este documento la acusación del dinero en este acto de adjudicación. Gracias. 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 Gracias.